Guepisima Guepisima Mira a los vecinos Agradezco ¡Pelo bueno! ¡Mitzenso! ¿Cómo va? Increíble Que placer volver a verte Agradezco ¿Qué tal, polevalio? ¿Estás haciendo mucha de la besura? Buenas, Sin ¿Qué tal? Sí, tenemos que arreglar la rueda que se me ha pinchado Muy bien Agradezco Me tengo que comprar el futo, gente, todavía no tengo ni el futo, ni la casa moldada, ni nada La mejor de las que he visto ¿Cómo que mi hija? ¡Yo no tengo hija! Ah, no sé, decía que era tu hija, Sin ¿Cómo sabe que tengo hija? Porque nos lo ha dicho ¡Mi hija está ansiudad! Sí, sí Eso es lo que nos ha comentado ¡Pero si la dejé en celada en Guadalía de China! No entiendo nada ¡Madre mía! Agradezco ¿Qué pasa, gente? ¡Pelo que ve mis ojos! ¡Hombre! ¿Cómo está, Pele? No, Pele no, L ¡Pele! ¿Eh? ¿Alguien le puede decir a este señor mayor que se dice L y no Pele, por favor? No, si te dijese como dice mi nombre, preferiría ni decírtelo Escucha, ¿cómo te llamas tú? A ti no te he visto por aquí en el barrio tampoco ¡Yo me llamo Gali! ¡Gali! ¡Gali! ¡Gai! ¡Gai! ¡Gali como malico! Pues un poco, a veces un poco, así que tenga cuidado con la retaguardia ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, qué pasa, homie! ¡Agradezco! ¿Qué pasa, qué pasa? Nada, aquí Aquí, me acabo de pillar mi primer carro, tío Míralo, ahí está Está un poco bullshit, pero bueno ¡Agradezco! Para empezar está bien, ¿sabes? ¡Es de tu coche, Pele! Eh, no Sí, este es mi coche, Shin ¡Súbete, súbete, Shin! A ver, intenta sentarte atrás, socio ¡Agradezco! ¡Este coche, eso no tiene esto! No, 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 creo que A ver, voy a intentarlo ¡Se ha metido de maledelo! ¿Quién se ha metido? ¡Sáquele, por el amor de Dios! ¡Que es nuevo! ¡Aaah! ¡Te juro que... ¡Aaah! ¡La poli, la poli, la poli! ¡Aaah! ¿Por qué hay tanta poli en el barrio hoy, tío? ¡Aaah! ¡No, no, no es a Jerezín! ¡Aaah! ¡Toda las noche es lo mismo! ¡Y las croquetas que le dan! ¡Aaah! ¡Y las albóndigas, Joseto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa a este? ¡Me ha metido a su Pele! ¡Que no! ¡Quería abrir el maletero y le daba a él sin querer, hombre! ¡Es un drama! ¡Ayúdame, levanta, Pele! ¡Eh! A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡No! ¡Ayúdame al... al... al chinito! ¡Ahí está, a ver! ¡No, pero no coja! Oye, yo te estoy... te estoy poniendo... ahí. ¡Eh, hijita! ¡Esta aquí tu padre! ¡Esta tu padre aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya suficientes rotaciones! ¡¿Cómo?! ¡Hola! ¡Pero! ¡Pero! ¡Esta es tu hija! ¡Pero! 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 ¡Guardelía! ¡Hola, papá! ¿Cómo has... cómo has escapado de... cómo has escapado de Guadalía? ¡Pero te soy chiquita! ¿Pero es que cuando tienes un hijo... una hija, Sin? ¡Uuuh! Una vez... una vez tuve con una chica en China que vivía de América, me la llevé a China e hice un poco de cuacua en el chuchu. ¿Estás segura de que es tuya porque no se parece mucho, eh? ¡Pero! 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 Vale, eso lo explica todo. Supongo. ¡No, no! ¡Creo que solo ha salido de ella! ¡Ay, papá! ¿Qué haces? ¡No te... no te limpie el culo con la mano! ¡Wala! ¡Dame un abrazo, papá! ¡No! ¡Si! ¡Cuando te laves mano! ¡Me laves la mano, papá! ¿De quién es ese pelo? ¿Qué pelo? ¡El pelo! ¡El pelo! ¡El pelo es mío! ¡No! ¡Yo quiero ir al casino, eh! ¡Yo no digo nada! ¡Si alguien se viene! ¡Al casino! ¡Siempre al casino! ¡Hola! ¡Quiero ir al casino! ¡Ya no va a gastar mil mil dineros! ¡Pase primer día que inauguro! ¡Olele! ¡La nena! ¡Primer día que hable casino! ¡Hoy! ¡Ah! ¿Que no ha abierto todavía? ¡No! ¡Hostia! ¡Va a haber una inauguración o algo así! ¡Este momento es solo para el amigo! ¡Pero! ¡Pero puedo llevarla todo lo que quieras! ¡Ah! ¡Pero tú eres amigo del casino! ¡Yo soy jefe! ¡De verdad! ¡Dame tu número, Shin! ¡Que no lo tengo! ¡Ay Dios mío! ¡Me encanta este perro! ¡Voy a quedarme con él! ¡Eh! ¡Pero! ¡Limpialo! ¿Qué está sucio? ¡Apunta! ¿Si? ¡No sé de quién es! ¡Ay Dios mío! ¡Nueve! ¡Ocho! 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 ¡Bueno! ¡Maldito viejo! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡No! ¡Pare de montar a la niña! ¡Cuatro! ¡Ocho! 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 ¡Para que se ve la niña! ¡Súate! ¡A�! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡Vale! 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 ¡Hola! 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 hola yo te veo yo te veo dale la L en la pantalla la L hola ahora has dicho alguien cabron pero yo no sabia que mi móvil ha sido claro esto es el futuro hermano que futuro yo te veo cara de pele es la hija del señor no escúchame has dicho L perfectamente antes empieza a llamarme L no pele acabas de decir L el botón L vale pele ok vale te tengo espero que no me hayan pisado los geranios si te veo un titlapo que me hablo a ver si me has dado culo de verdad o no no puedo eh no puedo ahora lo guardo mis geranios voy a revisar mis geranios momento momento no respeta los del barrio polilla 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 no se lo que es un cráneo pero no no lo ha hecho yo no me vengo faltando el respeto a nadie papi tranquilo vale vale es que esta gente es muy peligrosa eh no te veo L chiquitita por cierto papi me gustan tus tatuajes eh te gustan si están buenos papi están buenos muy buenos tatuajes polilla ese es el coche ese de la silla de lueda ah el hombre polilla no se si el polilla yo puedo ser niña polilla no polilla no niña polilla no nunca digas niña pollita no no digas eso de polla de miembro no como esta roceto hombre pues aqui estamos estoy buscando un coche que me lleve que es que se me ha quedado y se me la lleva la grúa el coche yo tampoco tengo coche yo tampoco tengo coche no tiene como se llama el FUTO el FUTO el FUTO lo sigues teniendo claro que no porque he mudado de science y poco yo es que tengo una vida muy complicada gente el jefe quiere hacer una reunión vamos a ver de cosas del barrio vamos a ver si vamos a hacer algo de como esta viejita bueno pues aqui la verdad que no esperaba que dejases a la hija por aqui suelta yo no se ni como acabar de yo ya no puedo ocupar bueno perfecto y que hacemos ahora Ramon trame un litro que tengo por alli el perro se lleva la niña el perro se lleva la niña ese pelo ese pelo ay dios mio hija mia no te coma el pelo bueno a ver para empezar felicitamos al chino que ha conseguido salir de todo esto ha sacado una buena pasta y va a empezar a ir a currar a tope me ha contado que chino cuéntanos tu hombre he hecho un poco de negocio por aquí por allá y he venido de china una cumbada de dinero para la cumpla que si no ole yo tengo unas albondigas hechas maravillosas que luego si queréis podamos probar todas pero tengo agua y un cogollo de marihuana ehh me gusta eso escucharme yo no he comido comida o me muero con la resaca de ayer no he comido nada para desayunar si tengo algo agradezco agradezco yo tengo un sueño yo tengo un sueño lo siento agradezco que tipo de música canta gracias tío gracias gracias a ver del tema del barrio estaré hablando dentro de poco con gente que nos puede interesar y aquí tenemos que sacar pasta para mantener esto nos han dejado tirado y encima habéis visto lo del nuevo alcalde vaya puto asco vamos a flipar un poco culo eh eh ocho ruedas porque no porque no dices que cojones ha dicho el alcalde si explícanos porque yo no me he entrado yo llevo siempre la noticia 5 años pues nada básicamente que han elegido al gil al final y al gil es lo que es un gilipollas así que no nos van a ayudar aquí en este barrio pana ya es un español de bien viva gil joseto hombre ahora no ahora no joseto nos vamos a estar alejados en marbella aquí no nos va a cuidar ni dios así dentro de poquico vamos a estar hablando con unas personas y probablemente vamos a montar un buen negocio estaré hablando con vosotros ya personalmente con cada uno y a ver quién se quiere apuntar esto que clase de negocio polilla el chino como sabe como le gustan los negocios hombre aquí cuento con porrito que sé que va a poder ayudar bien con todo esto porrito el segundo al mando lo tenéis aquí el lars yo soy el segundo al mando sí aquí presente ahí está tú no te preocupes no te preocupes puedes cocinar albóndigas conmigo podemos hacer un filete hay que cambiarte de ropa podemos hacer algo de comer algo como algo no sé fresco algo entretenido algo diferente algo podríamos hacer algo de comer algo pues no vieja está señora señora está usted sólo tiene tres años más que yo ya está chucheando vieja a él es una guala si le podéis llevar a algún sitio para que se vista bien muy bien díselo a tu amigo no sé qué es eso vaya truco de magia vale le llevamos nosotros ahora yo quiero yo quiero un momento de atención por favor adelante chino hable señora hable hace poco me hice con casino de la ciudad y que lo invita a todo que lo hable salida para la juega de playa nena dejarle que hable la abuela que le pega un tiro abuela está hablando muy alto abuela 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 señora por dios abuela señora su culo bota mierda lo dicho pues mira cuántos coches tenemos ahora mismo para llevar gente o hay unos cuantos si yo creo que hay de sobra palipo vamos palilla hola y luego si quieres hacemos otra cosa let's go vamos al casino alguien me puede dar agua chucho te montas conmigo o no venga vete con quien voy yo en las orejas hija mía papá pongo ahí la casino a una peli quiere que te deje en guarderías de casino si por favor te ponen dentro del casino y yo voy a dar vueltas dentro del casino y yo voy a dar vueltas dentro del casino si segura segura no te preocupes en serio tiene coche papá alguien me acerca a mi y a mi hija no tengo coche oye persona de culo como te llamaba iba siendo mi vecino durante mucho tiempo no me acuerdo nunca de tu nombre me llamo frank frank la llama persona de culo no no diga esa cosa de la sierra hija mía a dicha persona de culo no yo no he dicho persona de culo a dicha persona de culo persona de culo no no frank tranquilo no sabes como me llamo me llevas viendo dos años pero que dice este de policía frank tranquilízate frank pero podemos ser amigos eh no te preocupes te voy a invitar a la ola a copita dentro del casino vale pero lleva a mi hija y a mi por favor claro vamos vamos para allá entra hija por la partida de la hija cuantas veces te tengo que decir que te me